La linda gente buena, ese es mi amigo, sin embargo hay unos que no sirven, hay unos desadaptados, ese es mi amigo, que con mi vida ha tentado, ese es mi amigo, pero aquí está mi amigo, tú ves, ese es mi amigo, pero aquí está mi amigo, mamá, ese es mi amigo, porque en el Caribe tu ves, ese es mi amigo, por Telecaribe vos estoy cantando, ese es mi amigo, al pueblo de Barranquilla le estoy interpretando, ese es mi amigo, pero que mira, 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 ese es mi amigo, 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 ahora viene el banco amigo, ese es mi amigo.